A continuación, Kinesiología en Movimiento junto a Eduardo Toñarelli. Hola, sean todos muy bienvenidos nuevamente a una cápsula de Kinesiología en Movimiento acá en el programa Doctor en Casa, donde los kinesiólogos hablamos de salud. Hoy día de un tema muy importante, muy relevante, que se ha transformado en un grave problema de la población en Chile y el mundo, sobre todo después de la pandemia, que no solo dejó enfermos en el área de las enfermedades respiratorias y físicas, sino que también en la salud mental. Y para eso tenemos una invitada, la kinesióloga Karina Venegas. Ella es miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Kinesiología en Salud Mental. Hola Karina, bienvenida. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Karina, quería partir preguntándote un poco, ¿qué es la salud mental? ¿A qué se refiere cuando hablamos de salud mental? ¿Y cuáles son las condiciones de salud mental que más afectan hoy día a la población en Chile? Ya, perfecto. Bueno, en cuanto a salud mental, justamente es bastante amplio el espectro, porque nosotros vamos a ver desde un estado de ánimo adecuado para evitar, digamos, cuadros de depresión, también el apoyo integral a las familias, a todas las personas, justamente por lo que tú mencionabas, que tocó vivir en la pandemia, que se dispararon las tasas de angustia, de cuadros depresivos y también de suicidios, lamentablemente. Y lo que ya estaba también desde antes y desde siempre, personas que efectivamente sí tienen cuadros propios del mundo de la psiquiatría, como esquizofrenia, depresiones mayores, esos también son parte del grupo de pacientes que nosotros queremos apoyar desde nuestra especialidad. Entonces, ahora, pospandemia, se ha hecho más crítico aún y también el gobierno le ha dado mayor importancia a ello. Por eso también nos estamos como moviendo con mayor agilidad en esta área. ¿Por qué crees tú, por qué dirías tú, que la pandemia generó un aumento tan significativo de las condiciones o las enfermedades que afectan la salud mental? ¿Y quiénes son los grupos etarios o los grupos dentro de la población que se encuentran más afectados por este tipo de condición? Con la pandemia pasaron principalmente dos cosas. Una es que como que se obligó, por decirlo de alguna manera, a estar encerrados en familia. Entonces, eso que podría haber sido algo bueno, lamentablemente se prestó como para muchas más situaciones de violencia en su diferente grado entre familiares, ya sea verbal, física, etc. Y también hubo un aumento de los divorcios, inclusive posseparación. También hubo muchas condiciones de violencia que lamentablemente no fueron denunciadas ni manejadas a tiempo. Entonces, eso obviamente se terminó repercutiendo en problemas más o menos graves hacia la salud mental. Y también el otro gran problema que nos trajo la pandemia, la otra contracara, digamos, es el tener que reconocer que somos como seres humanos, seres sociales. Entonces, a las personas que les tocó aislarse aún más, o sea, no compartir, no interactuar como lo hacen en su día a día, se le manifestaron también cuadros de angustia, de opresión por lo mismo, por estar solos, básicamente. ¿Cuál es el grupo etario más complicado? Lo que te podría decir yo, aunque suene como muy en primera persona. Por una parte, las mujeres, mamás sobre todo, fuimos las que más mayor carga recibimos. O sea, eso también está comprobado de que nosotras fuimos las que más tuvimos que dejar de lado el aspecto laboral, si es que no lo pudimos pasar a teletrabajo, para ir después a hacernos cargo del cuidado de los niños. Ya en Chile, todo el cuidado, no solamente de los niños, sino que de cualquier persona, así que necesite cuidado, que recae casi siempre sobre las mujeres. Entonces, fuimos, yo diría, las complicadas en el número uno. Y después, muy cerca, justamente, los niños y los adolescentes también. Fueron bastante perjudicados. El tema de la no sociabilización se mostró incluso en el alcance de los hitos de los primeros cinco años. Y después, los adolescentes, por el tema de esta soledad, también les generó más cuadros de complicación en salud mental. Se dice que el personal de salud, después de la pandemia, ha presentado un número creciente de licencias médicas por salud mental, por problemas de salud mental, como ansiedad, depresión, trastornos del estado de ánimo, etc. Se ha transformado en un problema incluso que ha llegado a las autoridades gubernamentales para tomar algún tipo de iniciativa. Desde el colegio que nos tocó enfrentar en algún minuto esa problemática. ¿Por qué crees tú, desde tu mirada como quinesióloga que trabaja en el área de la salud mental, se produce este efecto después de la pandemia, donde las personas, los funcionarios de salud, empiezan a presentar estas licencias médicas con mayor número y en mayor cantidad y de mayor frecuencia? Ese desgaste que sufrió el personal de la salud también va en la línea de lo que te comentaba anteriormente con respecto al tema de los cuidados. Porque nosotros, como personales de la salud, fuimos los que tuvimos que cuidar a los pacientes que estaban graves. También nos tocó enfrentar muertes con una frecuencia mucho más alta de la que habitualmente se hacía. Entonces, estábamos en una pandemia que nadie sabía en su principio para dónde iba, hasta dónde iba a llegar. Entonces, un poco como que tomamos toda esta carga y la tiramos para atrás, a la mochila, como se dice, y nosotros seguimos adelante. Probablemente, el 2020 no hubo tanta, tanta complicación, pero el 2021, cuando ya se empezó a ver que se iba como solución, dando entre comillas la pandemia, empezó todo lo que se conoce como respuesta post-estrés. Ahí empezamos como a bajar un poquito esta guardia alta que teníamos y ahí empezamos a mirar el sol interior, a darnos cuenta que nosotros también estábamos complicados porque no habíamos efectivamente hecho los duelos respectivos por estas muertes que habían pasado, por haber nosotros tenido que separarnos de nuestras familias para enfocarnos en lo que son los pacientes que requerían cuidado. Y vuelve a ser siempre como el burnout propio de un síndrome de cuidador, por decirlo de alguna manera, que aquí estaba exacerbado porque ya no era uno o dos personas cuidados, sino que de repente eran unidades completas que uno tenía que hacerse cargo sin saber en el primer año cuál iba a ser efectivamente la gravedad o la limitación de esta pandemia. ¿Cómo desde la kinesiología? Porque uno piensa en salud mental inmediatamente, piensa en licencia médica, ¿cierto? Cambiar de actividades, descansar un poco la mente, descansar del estrés físico, del estrés psicológico que generó esta condición de inestabilidad. Fármacos, psicofármacos, el psiquiatra le da remedios a las personas para que mejoren su estado anímico, para que controlen algún tipo de desequilibrio en su salud mental. Terapia psicológica también, es muy frecuente recurrir a la psicoterapia. ¿Por qué la kinesiología? ¿Cuál sería el rol? ¿Cuál sería el nexo de la kinesiología con estas alteraciones en la salud mental? Bueno, nosotros por definición somos los encargados del movimiento. Somos los que más sabemos, los que más podemos interferir en todo lo que tenga relación con el control motor y su resultado final, un movimiento adecuado en sí. Entonces, para poder responderte la pregunta, te voy a dar unos ejemplos. En un extremo estaría lo que son las esquizofrenias, por ponerte un ejemplo, que justamente son pacientes que requieren medicamentos permanentemente. Estos medicamentos no tienen, o sea, no tienen, perdón, efectos secundarios también. Y dentro de esos efectos secundarios está el entecimiento, una alteración del equilibrio, de la coordinación. Entonces, dicho eso, se entiende perfectamente que somos nosotros los que podemos ayudarlos justamente a mejorar estos movimientos, este equilibrio, esta coordinación. Lo mismo puede pasar en cualquier paciente con una patología psiquiátrica importante que requiere medicamentos. El efecto va a ser más o menos transversal en todo ello. Esa es una gran línea de trabajo que dentro de nuestro directorio tenemos a colegas que trabajan en hospitales de día y que son los que han desarrollado mayormente esa área a lo largo de Chile. Después, otro tema es lo del envejecimiento. Ya nosotros esperamos que el envejecimiento sea saludable, pero no solamente saludable físicamente, sino que cognitivamente también. Esa es un área que estaba un poco, poco explorada por la quinesiología en sí y a la cual nosotros también estamos tratando de enmarcar desde el tema de la salud mental, para que sea no solamente tomar la salud mental como aspectos del ánimo, diciéndolo simplemente, sino que también desde la comprensión del entorno y de la capacidad de hacer diferentes actividades. Bueno, el dolor, que es un área transversal a muchas de nuestras sociedades en kinesiología, también se ha descubierto cada vez más que tiene un componente psicológico súper importante. Entonces, nosotros vamos a no solamente enfrentar el posible origen fisiológico o de daño que tenga ese dolor, sino que también todas las causales detrás que pueden haber en el contexto psicosocial de la persona. Y finalmente te voy a mencionar lo que hago yo, que es la psicomotricidad. Y ahí por definición, en el fondo, por ahí fue donde yo llegué en lo personal al tema de salud mental, porque en psicomotricidad veíamos mucho lo que son las patologías neurológicas en principio, pero después tú te empiezas a dar cuenta que los niños no solamente tienen que haber una causa orgánica para que tengan un problema de movimiento, sino que a veces pueden ser cosas contextuales, las vinculaciones con la familia. Y ahí se termina de entender el concepto efectivamente de psicomotricidad, ya en su máxima expresión. Y de ahí terminamos trabajando la salud mental de los niños, pero también de todo el grupo familiar que les rodea. Bueno, por ahí leí que la actividad física deportiva ayudaba a las personas con alteraciones del ánimo, depresión, ansiedad y otro tipo de alteraciones que afectan a la salud mental, porque tenía un efecto positivo en la recuperación de estas condiciones anímicas generadas por estas alteraciones de la salud mental. Y incluso a algunas personas los ayuda a disminuir las dosis de los medicamentos que toman y a cortar los periodos de recuperación. ¿Qué tan conocido es eso y qué tan arraigado está en el mundo de la salud primero? Los médicos, los psiquiatras, los psicólogos y en las personas. ¿Las personas consideran cuando están cursando con un cuadro que altera profundamente su estado de ánimo hacer actividad física, hacer ejercicio físico? ¿Qué piensas tú? Pues lamentablemente no está tan difundido como debería, pese a que evidencia científica sí hay harta, ¿ya? O sea, la evidencia científica va desde el tema de los neurotransmisores, la liberación importante de endorfina que se produce a raíz del ejercicio, el tema de que el ejercicio va a mejorar también los ciclos circadianos, por ende la calidad del sueño, permitiendo que haya una recuperación mejor de toda la función neuronal durante la noche, digamos, y así la persona pueda funcionar mejor al día siguiente. Tenemos entonces desde razones superfisiológicas con mucha evidencia hasta el simple hecho de que uno se siente como más autovalente y se siente como más empoderado cuando logra ir superando metas a través del ejercicio. O sea, una persona que puede haber estado, por ejemplo, sufriendo un cuadro depresivo grande y eso lo haya tenido incluso en cama, después empieza a hacer ejercicio cada día más y se da cuenta que se va animando, que puede lograr metas, entonces mejora la confianza también. Entonces, pese a que eso está, como te digo, bastante ya estudiado, no así está lo suficientemente conocido en el mundo médico ni tampoco en el caso de los pacientes. O sea, falta esa difusión, falta mostrar con números que incluso, puede ser medio raro lo que decir, pero hacer ejercicio es más barato que comprarse ciertos medicamentos. Entonces, podía incluso llevarse esto a una política pública. Las pocas que existen, de hecho, en cuanto a política pública, lo que es el gesto de depresión, está incorporado al tema del ejercicio, pero hay falta todavía explicar mejor que somos nosotros los profesionales idóneos para hacer esta prescripción de ejercicio, la continuidad del mismo y hacer, digamos, las evaluaciones previas y posteriores a estas intervenciones. Entonces, eso que queda un poco en tierra de nadie es justamente una de las cosas que motiva a nuestra sociedad para ir trabajando más. Dar a conocerle al cuerpo médico, a los pacientes y llegar así a las políticas públicas para que esté el quinesiólogo, obviamente, llevando ahí la cabeza de esta situación. Estupendo. O sea, faltan todavía bajarlo a políticas públicas, llevarlo a lo mejor a los consultorios, a los COSAM, creo que se llaman los consultorios dedicados a la salud mental, ¿cierto? Ahí, por lo mejor, ya deberían haber quinesiólogos. ¿Hay quinesiólogos? Sí, mira, hay dos situaciones que también nosotros hemos compartido en nuestro directorio. Tenemos a Javier que está en el Maule, él es el director de las redes de los COSAM de allá. Pero es algo bastante poco usual en lo largo de Chile. Ya, él lo está desempeñando y siempre levanta a la sociedad y a la quinesiología en su trabajo del día a día, pero sin embargo, él a cargo de él no tiene tantos quinesiólogos, ya que sería esperable que hubiera más quinesiólogos, digamos, trabajando en directo con los pacientes, porque él ve un poco más el tema como de gestión. Y a mí también me ha tocado, por ejemplo, ir a hacer capacitaciones en lo que esté, hay otras condiciones de neurodiversidad, trastorno espectro autista, pero también el grupo que he capacitado tampoco son todos quinesiólogos, porque está mucho más integrado en esta política pública, por decirlo así, el que trabajen los terapeutas ocupacionales, aparte de los obvios, psicólogos, fonodiólogos y otros profesionales con los que no tenemos tantas áreas grises. Con los terapeutas efectivamente tenemos como un área gris ahí que se resuelve cuando trabajamos equipo a equipo, pero a nivel público no está totalmente clarificado el límite. Queda entonces el desafío para la kinesiología contarle primero a la población lo necesario, lo útil que es incorporar ejercicio físico, actividad física cuando uno está pasando por un periodo de alteración del estado de ánimo de la salud mental. Ya Karina nos explicó que hay evidencia científica que demuestra que nos va a ayudar sin duda a mejorar. Ya el tiempo es corto, nos tenemos que despedir. Le doy las gracias a Karina Venega, miembro del directorio nacional de la Sociedad Chilena de Kinesiología en Salud Mental que hoy estuvo con nosotros para hablar de Kinesiología y Salud Mental. Muchas gracias, nos vemos en otra cápsula de Kinesiología en Movimiento. Gracias. Doctor en Casa presentó Kinesiología en Movimiento. Gracias.